¿Cómo hago trabajar un hip cuando son de dos diferentes ángulos? Este es un 6, este es un 9 La altura de mi Raptor es 9 3 octavos Entonces mi hip tiene la misma altura y está trabajando en la misma línea Aquí tiene 9 3 octavos Ahora, del lado de acá, la altura tiene 6 y medio Entonces, esta es mi línea del 6 y medio Pero si yo le pongo la escuadra aquí Me da perfectamente en el 6 y medio Entonces está trabajando a la misma altura de este Ahora, ¿Cómo sabemos los grados que tenemos que ponerle a los Raptors? Si yo le pongo mi escuadra aquí, justo en la línea, me da 35 Entonces, a estos 35 grados le vamos a poner a los Raptors Donde es el ángulo más grande, que es el 9 Y si le pongo la escuadra del lado de acá, me va a dar de 55 Entonces, a estos grados de aquí, le voy a poner a estos Raptors de acá, que es de 6 Y ahí me trabaja perfecto Gracias por ver el video